y abre el cajón donde su mamá guarda la ropa interior por Dios Santo que habita en mi corazón le puedo garantizar una sola cosa que si usted compara la ropa interior suya con la de su mamá usted tiene más ropa interior y mejor que su mamá y sabe por qué porque son unas viejas tontas que prefieren darnos a nosotros antes que ella colocarse algo es pa'l niño, es pa' la niña que está estudiando mi hijo ¿qué? hágame un favor ¿qué fui? ¿por qué no me revisa que ahí en el celular como que llegó un mensaje? ¡uh! mi mamá eso no sabe ¡uh! mi mamá si es bien boa ¿cuántas veces le tengo que explicar? te la va a decir bien fácil ¿sabes? esa vieja tonta que no sabe manejar un hijo de madre celular esa vieja te enseñó a limpiarte el culo porque vos no sabías limpiarte el culo esa vieja pendeja te enseñó a manejar la cuchara porque vos no sabías manejar cuchara o sea que no te creas mucha mierda que porque estás en octavo aquí hay unos que ¡ah! mi mamá hayga haya mamá no se dice hayga cállese papito que esa vieja te puedo garantizar que da la vida por vos y vos no das un centavo por ella aquí hay de esos aquí hay de esas se la digo no es fácil mi hijo vaya a la tienda y me compra todo yo ¿por qué no mando a mi hermano? ¿por qué no va a usted? si usted puede ir ¿sí? por Dios santo que habita en mi corazón si saliendo de aquí te atropella una bicicleta una moto un carro tu papá tu mamá en pantaloneta en sudadera en pijama como esté llega al hospital ¿y sabes cuál es la única oración que tu mamá tu papá hace? papito Dios no te lleves a mi hijo llévame a mí porque a mi hijo le falta mucho por vivir y nosotros no somos capaces de ir a una berraca tienda si no es cobrando el mandado yo voy pero ¿cuánto me da? y aquí están los presores y me pueden escupir la cara esos viejos que llegan y le dicen profe no deje que el niño pierda el año porque si pierde el año lo mandan para la finca ¿y qué dice el baboso? ma no le ruegue si yo pierdo el año lo repito pobre pendejo hablo con las niñas mamacita ¿saben por qué no les dejamos tener novio? nosotros no las cuidamos para nosotros sino que no queremos que ningún pendejo ningún idiota las manos y luego se pare frente al colegio a decir esa que va saliendo ahí yo ya me la comí esa se echó como una vaca esa me lo mamó en el baño queremos niñas que usted termine un bachillerato y haga una carrera que el día que usted quede preñada tenga cómo mantener a su hijo y no que un idiota la maltrate y usted no le pueda alargar porque no tiene cómo mantener a sus hijos no sé si entiende papacito papacito porque no le dejamos tener amigos porque es que no queremos que caigan las drogas porque cuando caigas en las drogas ese con el que soplabas usted es el primero que te pasa por encima de este marita le ganaron las drogas pero te garantizo una cosa por dios santo que esa vieja pendeja no se duerme hasta que vos no llegues esa vieja pendeja cuántas veces dice el día que yo tengo un hijo drogadicto lo echo de la casa pero que quiere saber un secreto que vos llegas a la una dos tres de la mañana mi hijo ahí en la estufa le dejé su comida porque son tan idiotas que dan la vida por nosotros y nosotros quedamos por ellos yo no sé si entendió a qué fue que vino usted esta mañana acá a bañarse no para bañarse hay mucho tiempo de paseo pues madre y se puede organizar y no tiene que venir ni siquiera con ese anaco y si hoy vino acá a pensar cómo estoy llevando mi carro si los amigos que tengo son los que valen la pena si esa amiga que me dice fresca dáselo a tu novio es que esa cuando me vea preñada arma el baby shower pero esa no te va a dar pañales para tu hijo ese que te dice sopla cuando a veces estés en una cárcel ese no va a ir a hacerte la visita pero tu papá y tu mamá ahí están esa vieja esa abuelita que deja de vivir porque ella ya tiene que empezar a descansar pero se levanta que omijito que omijita cómo le fue para que muchos de los que están aquí yo esa comida no la quiero chay eso no es comida para puercos sin saber qué dice esa vieja para colocarte un plato de comida sobre la mesa que no es así Gracias.